...organizador de este presente torneo, no dudé un segundo en aceptar la responsabilidad que se me otorgaba. Porque estaba, iba a trabajar acompañado de Fernando Teruel, una excelente persona y compueblana, así como toda la directiva de Abadina y de la federación y del comité organizador que se conformó. Y en este momento, y no tenía duda de que esto iba a ser un éxito, porque veníamos dando continuidad allá a un evento que había pasado, y que como aquí mismo se ha reconocido, fue todo un éxito el del 2018. Y este estaba precedido por el gran trabajo que hizo también el comité organizador del 2017, que presidió nuestro amigo José Manuel. Eso nos lleva sin duda a ese trabajo que vamos a anteceder, nos lleva sin duda que con el esfuerzo que ha hecho el comité organizador, este será posiblemente y sin posiblemente, seguro, el mejor evento de baloncesto que se celebrará en los últimos años. Ha sido una experiencia maravillosa que me ha permitido recordar a estelar a jugadores como Hugo Cabrera, Vinicio Muñoz, Evaristo Pérez, Fran Prat, Boyón Domínguez, Maísta Mercedes, Manolito Prince, Pepe Rosón, entre otros. Pero hoy nos encontramos en este torneo que se inicia y que se ha dedicado, lo hemos dedicado al empresario dominicano, José Luis Corripo Estrada Don Pertín, como cariñosamente todos le llamamos. Un empresario que ha puesto siempre todo su empeño en servir al pueblo dominicano en sus diferentes vertientes, pero sobre todo en la parte deportiva. Cuando se propuso el nombre de Don Pertín, todo el mundo lo apoyó, tanto el comité organizador como los clubes, a unanimidad. Y esperamos que este torneo dedicado a él será todo un éxito como lo hemos propuesto. Es oportuno felicitar también a los ocho clubes que participan en este torneo, el Mauricio, el Rafael Baria, San Carlos, Bameso, San Lázaro, Los Prados, El Millón y Huellas del Cielo. Todos han realizado una excelente preparación y han estructurado los magníficos equipos que nos permitirá garantizar un espectáculo de altísima calidad. Es importante destacar, aunque ya lo decía Rafael Uribe, el remozamiento que ha sufrido el Palacio de los Deportes Virgilio de Travilloso. Desde su cúpula, que todos podemos ver, que como decía Uribe, es emblemática, hasta los baños, los sanitarios han sido todos reconstruidos. Y están para dar el servicio a todos los fanáticos y a los jugadores en la mejor manera. Un gran trabajo de nuestro amigo Alejandro Montaz y la CAS que hicieron para que esto fuera, estuviera en su primer orden. También el Ministro de Deportes ha hecho un esfuerzo extraordinario para el remozamiento. Las luces también se han mejorado, no solamente las luces internas de LED para que los jugadores puedan tener un lugar mejor y también el público poder visualizar más el juego, mejor el juego, sino que todas las luces exteriores, gracias al sur, están encendidas. El parqueo, toda la gente puede venir con la mayor seguridad a los fuegos, porque estará no solamente iluminado todo el interior y el exterior, sino que dispondrá de seguridad de más de 100 agentes de la policía y otro departamento del Estado, cuidando tanto el perímetro como la parte interna. Y a esta parte de la seguridad también se han agregado más de 42 cámaras con dos centros de moviloreo, lo que aún garantizará más el seguimiento para que todo el que venga y toda la familia que asista pueda estar segura de que no tendrá ningún incidente y que no le pasará nada a su integridad física. También, como decía Uribe, el tablocillo, lo tendremos un tablocillo nuevo en los próximos 10 días, ¿verdad? El tablocillo, estará un tablocillo como manda. Y podemos disfrutar también la familia dominicana de un palacio de deportes con climatizado, con aire acondicionado. Para la persona que vaya, para toda la fanática habrá servicio de Wi-Fi gratis. El transporte, la ONSA ha permitido que va a haber transporte, no solo hasta que termine el vuelo de la ONSA para transportar a la fanaticada, sino también que de los barrios los clubes podrán llevarlo fanático y regresarlo para que pueda acompañarlo en cada uno de los juegos. Muchas gracias a la ONSA que se ha aportado muy bien. En términos de lo que tiene que ver con los precios de las boletas, se han establecido muy bajos. Podrán participar todos los boletas. Está hablando de 100 pesos en la jornada diaria. Y se ha establecido aquí, los domingos habrá dobles carteleros. Y ahí podrán participar con 150 pesos, podrá venir la familia a pasarse el día completo viendo banquebol. Y gracias a los comedores económicos, ahí tendremos comida a precio asequible para que la familia dominicana pueda comer o cenar viendo y disfrutando de un magnífico juego de baloncetos. El aire acondicionado, que habrá aire acondicionado en este evento, ya más adelante nos hemos comprometido el gobierno a que se instalará de manera definitiva para que tenga el Palacio de Deportes aire, una instalación de nuevo, con los chiles de nuevo, pero como ustedes saben, eso ya es un proceso que debemos de cumplir, debemos de cuidar la forma y estaremos en ese proceso de licitación en las próximas semanas y meses, de manera que en este año el Palacio de Deportes tenga de manera definitiva su aire acondicionado y no tenga que seguir alquilando los servicios de ellos. Yo quiero agradecer de manera muy especial a todos los compañeros que nos acompañan en el Comité Organizador. A Fernando Teruel, el compoblado amigo, a el Ministro de Deporte, Danilo Díaz, a Luisín Mejía, que como decía, del Comité Olimpio, que ha estado en todas las reuniones, a Alejandro Montaz, Fernando Jaspún, Andrés Terrero, el General Dengu Autista, el Presidente de Abadina, Rafael Uribe, José Boyón Domínguez, representación de los clubes, a nuestro amigo Leo Corporal, y a todos los delegados de los clubes que siempre asisten de una u otra manera a las reuniones, así como a la prensa. A todos ellos, esto se debe a ese esfuerzo de un trabajo de estos tres meses, que va a dar sin duda lo que será el mejor torneo de los últimos años. Gracias a la prensa que ha podido comunicar todas estas cosas que se están haciendo, y nosotros lo único que deseamos es desearle, que queremos es desearle suerte a cada uno de los equipos. Aquí vienen a ganar, pero sobre todo a competir. Así que muchas gracias y que pasen los años. Don Pepín Corripio, que subo en este momento al escenario con un fuerte aplauso a un hombre comprometido con un país que le ha dado su vida, que siempre ha apoyado el deporte nacional. Bienvenido, Don Pepín. Las luces blancas, si es posible, para los fotógrafos, por favor, las luces blancas. Las de atrás, detrás. Entonces nosotros, no se preocupen, sí. Ahí está el Comité Organizador, encabezado por el Presidente José Ramón Peralta, el Ministro de Deporte, licenciado Lino Díaz, el ingeniero Rafael Uribe, el arquitecto Alejandro Montaz, el presidente del Comité Olímpico Luisín Mejía, el profesor Fernando Teruel, así como el periodista que suscribe Leo Corporal, el exjugador inmortal Boyón Domínguez. Acompañando al señor del Instituto Nacional 2019, reconoce a don José Luis Corripio Estrada por sus valiosos aportes a la sociedad dominicana, como gran creador de riquezas, además de ser un entusiasta, amante y colaborador con los deportes en general y el básquetbol en particular. Fernando Teruel, presidente de la Marina, José Ramón Peralta, presidente del Comité Organizador. Dado de Santo Domingo, el 3 de julio de 2019. Muy bien merecido. Buenas noches a todos. Unas breves palabras. Leo, ¿cuántos segundos son? Eso no se puede abusar de todo. Yo quiero reconocer a todas las personas ya mencionadas que han participado y que me han honrado con este reconocimiento o esta dedicatoria. Realmente, los que merecen este reconocimiento son los clubes, los entrenadores, los jugadores y sobre todo el Comité Organizador y todos los que han participado y que Fernando mencionó en su arenga, digo en sus palabras, fue casi una arenga lo de Fernando. Pero eso me hace pensar que si uno fuera un poco engreído, se creía todo lo que han dicho positivo de uno, y perdiera un rasgo de humildad que debe tener todo ser humano porque nadie es merecedor de tanto reconocimiento y hay mucha gente que lo merece y que quizás podrían estar en mi lugar hoy aquí ante ustedes. El mundo da muchas vueltas. Cuando yo tenía 14 o 15 años que yo jugaba a basquetbol en el colegio de la Salle y practicaba con muchos 21, debo haber jugado como 2021, los que juegan basquetbol saben a qué me refiero. Y jugaba con una tapita, con una pelota de tenis, como ya mencioné en otras ocasiones, y el canasto era una latica de salsa de tomate que se clavaba en los tinteles de las puertas. Nunca pensé que merecerían y que iban en mi vida a tener un reconocimiento de esta naturaleza. Me siento abrumado con todas las atenciones que han tenido conmigo en el día de hoy. Y yo quiero decir que lo importante es a los que dedican su tiempo y su vida a una actividad. Mucha gente cree que el dinero es lo más importante y es necesario para toda actividad en la vida humana. Pero aquellos que dedican su tiempo, que es irreemplazable y que no es cambiable ni reponible de ninguna manera, son los que merecen un reconocimiento porque esa es la verdadera dedicación invaluable que presentan ahora. Gracias.